Corazón herido, decepcionado ¿A dónde me llevarán sin las carecias del amor mío que hoy día yo no perdí? Sin las carecias del amor mío que hoy día yo no perdí Ciegamente me enamoré de ti, grato, toque, listo Del buen cariño que yo te tuve, con engaños me has pagado Del buen cariño que yo te tuve, con engaños me has pagado Adiós te digo no volveré ¿Qué será de mi vida? Decepciones por un cariño conducen a fracasos Decepciones por un cariño conducen a fracasos En esta vida de ilusiones presentarán rosas y claveles Yo muchacha sin amores tendré rosas marchitadas En esta vida de ilusiones presentarán rosas y claveles Yo muchacha sin amores tendré rosas marchitadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!